Listo, buenas noches. Comenzamos una de las últimas reuniones de funciones. Vamos a hacer unos pocos ejercicios. Vamos a ingresar una imagen. Ya lo habíamos hecho en la primera clase. La posibilidad de ingresar una imagen. Creo que a todos nosotros nos gusta el fútbol. Entonces voy a guardar esta imagen. Como fútbol 1. Vamos a ver imágenes. SP, fútbol 1. Perfecto. Vamos a abrir. Vamos a mover como si estuviésemos en el eje de coordenadas. Y voy a ir señalando unos puntos donde va el recorrido del balón. Entonces, establecemos unos puntos. Deberían estar más centrados sobre el balón. Pero, esto por ejemplo, nos permitiría trazar la gráfica de la función con la que fue disparado ese balón. Vamos a seleccionar la lista de puntos. Los puntos en mayúscula. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. Y esto nos va a permitir calcular la ecuación de mi curva. No era confusión. No era confusión. No era confusión. No era confusión. El polinomio no es función lista de puntos. Los puntos tienen que ir en mayúsculas. J, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. En algunos puntos está, en vez de la coma, el punto. Me parece que están ahí todos. Estaba ya trazando, está un poco lento. Vamos a entrar a la computadora. Volvemos a hacerlo. polinomio polinomio y una lista de puntos cuando vaya colocando los puntos ustedes van a ir viendo que se va estableciendo la curva FG H I J K L M J K L M N y ahí salió la curva ¿Sí? Y vamos viendo el polinomio a pesar de tener 10 elementos prácticamente hacer una potencia de 10 por los 10 puntos la mayoría de valores es igual a 0 ¿Sí? igual si yo voy acomodando los puntos podemos ver donde existe hay algunos puntos que están fuera del centro del balón y cada vez se debería ir aproximando más a una curva ¿Sí? Vamos a irnos a propiedades que solo me está graficando hasta la CAN no está ingresando los últimos valores ¿Sí? voy a estar L M N O P y Q Entonces de esa manera yo ya voy teniendo aquí el gráfico de mi función ¿Sí? El punto A y el punto B están totalmente disparados El punto A y el punto B están totalmente disparados debería comenzar mi función desde el punto C Entonces A y B no deberían formar parte de mi gráfico sino que debería ser desde C D pasa D y está viniendo desde un valor muy alto debería tener un punto en el que hay un punto ahí que no debería existir para darle mayor forma a mi curva Aquí vemos cuando un punto sale fuera de de la curva ¿Sí? y como esto se va estableciendo luego deberíamos establecer los rangos solamente entre 0 y 11 para tener nuestra curva Listo Ustedes pueden ver ¿Sí? Que si yo tengo diferentes curvas podría también obtener las el polinomio por ejemplo de un arco ¿Sí? O la ecuación de un disparo de fútbol ¿Sí? Podríamos grabar esta imagen como No voy a grabar como fútbol 2 Voy a mover a mi ecuación Vamos a traer aquí la imagen de fútbol 2 Vamos a mover un poco Y también habíamos visto ya la clase anterior que puedo tener un dibujo mano alzada y vamos a ver qué tan bueno soy para dibujar a mano alzada siguiendo la trayectoria del balón Listo Ahí ya tengo Podría poner polinomio de una función en este caso polinomio de g de x Estoy ahora con unos problemas en la computadora Cerro GeoGebra Vamos a volver a abrirlo Listo Si estuvo claro el ejercicio entonces yo puedo ir obteniendo y ya vemos que muchas de las cosas reales de nuestra vida se pueden establecer como funciones o polinomios Vamos ahora a hacer un nuevo ejercicio vamos a graficar la función a dividido para x para esto voy a crear un deslizador para el valor de a entonces esta función ya la habíamos realizado antes yo puedo ir moviendo el valor de a desde menos 5 en este caso lo voy a mover hasta 5 yo puedo establecer el rastro de esta función y animar el valor de a entonces vamos a tener un gráfico de mi función igual podría establecer límites a esta función si hemos graficado y la tenemos todo de color verde me voy a desplazar si puedo parar la animación con control F puedo eliminar el gráfico y ahora vamos a ver una función lo que no habíamos visto antes en propiedades en avanzado podemos tener colores dinámicos estos colores varían entre 0 y 1 y los voy a relacionar a la función de a entonces como va a variar entre 0 y 5 le voy a colocar a dividido para 10 y volvemos a establecer el rastro está establecido y en a la animación y vamos a ver cómo dependiendo del valor de a mi señal va cambiando entre el color verde y el color rojo está llegando apenas a este color rojo puedo irme a la función propiedades y pongámosle a dividido para 5 control F y vamos a tener una versión ya un poco más clara entonces de esta manera yo puedo comenzar a animar mis funciones y a realizar colores a ponerle colores a mis gráficos esto de aquí les va a servir mucho si alguno de ustedes desea investigar por ejemplo de obras de arte realizadas con yo puedo ir combinando varias funciones irlas pintando en función de deslizadores y crear una obra de arte si acuérdense que yo puedo definir mis funciones como rangos es decir puedo establecer una función como un rango vamos de este momento a parar la animación y grabar este ejercicio como función con colores tienen alguna pregunta si está claro Juan Mateo Amanda Catalina si está claro lo que estamos viendo vamos a hacer un nuevo ejercicio voy a establecer una función hdx vamos a ver si podemos hacer algo interesante sin vamos a ponerle si menos 5 es menor que x pongamos ax por 3 creemos el deslizador y tenemos ya una función de una línea recta quería verificar si esto nos iba a servir vamos a ver y le vamos a colocar en este caso que no sea a por x sino que sea a dividido para x voy a copiar la función control c y la voy a cerrar vamos a dejar ahí está mi función si entonces vamos a irla moviendo cuando vale 5 y exactamente listo vamos a ver que pasa si tenemos otra función g de x vamos a hacerle igual si menos 5 es menor a x y vamos a hacerle x elevado al cuadrado no encuentro mi calculadora en la función elevado x elevado al cuadrado menos 4 si menos a veamos que tal es cambiamos de esta función cerrémosle porque no quería cambiar justamente esto aceptar a la función que quería cambiarle era la función de g propiedades da x menos a x menos 4 veamos como nos queda esta función y nos queda ahí vamos a ir subiendo el valor de a y se va a ir dando la vuelta listo en ambas funciones puedo trazar el rastro y en a animar y así veríamos cómo se van creando diferentes figuras y dependiendo de la creación podemos ir estableciendo diferentes valores de funciones y ir realizando diferentes dibujos que podrían llegar a algún dato a convertirse en una obra de arte entonces les dejo a ustedes la inquietud para que vayan jugando con funciones jugando con colores y con variables no sólo puede variar el deslizador será sino será A, B, C y tener diferentes deslizadores diferentes funciones e ir construyendo unas verdaderas obras de arte dinámicas ¿tienen alguna pregunta? funciones con colores y arte listo Stefano ninguna pregunta que bueno que te hayas conectado vamos a un nuevo ejercicio y vamos a escribir una función una función cualquiera la función x va a estar dado igual por x elevado al cuadrado menos 4 esa va a ser mi función x y ustedes saben la función vamos a ver dos conceptos la función creciente en este caso desde el valor desde el eje x hacia la derecha es una función creciente porque mientras crece el valor de x también va creciendo el valor de y entonces tenemos una función creciente acá mientras crece el valor de x el valor de y hacia la izquierda va decreciendo voy creciendo en el valor en x y el valor de y va decreciendo entonces tenemos podemos ver en GeoGebra también fácilmente cuando una función es creciente o cuando una función es decreciente si esta función calculamos la inversa ustedes saben que la inversa significa igualar en x poner y si lo hacemos manualmente tendríamos las siguientes no quiero un deslizador quiero texto vamos a abrir un texto si si yo tengo aquí la función de x es igual a x elevado al cuadrado menos 4 si la función inversa sería vamos a ir abriéndolo si para no tener problemas voy a tener que x es igual a y elevado al cuadrado es decir la misma función de x pero reemplazado por la variable y entonces esto quiere decir que y elevado al cuadrado va a ser igual a x más 4 lo que estoy haciendo es pasando la y al lado izquierdo por comodidad nada más la x al lado derecho y el menos 4 pasa como más 4 esto quiere decir que la función inversa de y perdón la función inversa de x normalmente se representa como f elevado a la menos 1 si aquí es medio complicado f elevado a la menos 1 de x va a ser igual a la raíz cuadrada de x más 4 si en geogebra yo puedo sin realizar todo el proceso matemático que lo realizamos en este momento yo simplemente puedo colocar inversa de una función si y mi función es f de x entonces la inversa de mi función es la raíz cuadrada de x más 4 y viene representada de esta manera obviamente como estamos en el plano de los reales para valores de menos 4 o con menos 4 es igual a 0 y valores más negativos de menos 4 no existe la función vamos a guardar este ejercicio como función inversa y con eso terminaríamos por el día de hoy voy a hacer una limpieza de mi computadora para que mejore mi disco ya está en los últimos momentos vamos a ir a la 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 la